Ya que sigue Rodrigo Y de Rodrigo, profe De Rodrigo Sigue Benito Rápido Benito Listo, listo Ahí está Estamos más de primera Bateando y corriendo Corre, corre, corre rápido ¿Quiere llegar del aire? ¿Quiere llegar del aire? Listo en el piso, vos habila Cuesta el gotecito ¿Quiere una? Cuesta el gotecito ¿Listo, listo? Cuatro, listo ¡Listo! Listo, Diego Listo, Diego Listo, Diego Listo, Diego Listo, listo Estamos más de primera Abajo, Putulet No me muevas de espera atrás Si no se la más, ya lo digo Listo, restra, roska ¡Pues, por el E! ¡Tiene tiempo en el elevado! ¡Pues, pues pues! ¡Pues, no tiene tiempo en el elevado! ¡Tiene que moverlo, pero no lo vean! ¡De lado, de lado! ¡Pues, pues! ¡Vamos! ¡Pues, esto! ¡Pues, esto! ¡Pues, esto! ¡Pues, esto! ¡Pues, esto! ¡Vamos con los puntos abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Atención al guateador! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Esto es turismo! ¡Asto es turismo! ¡Diez fuertes, segunda!